¡Vamos! 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 ¡La muñeca ya la agarró! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Aguanta! ¡Ven! ¡Suéltalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Ya no trae aire! Ya no trae aire, ya no le hace nada. Agarren algún chico y no me gaten. No, ya no trae fuerza, agarro. Ya la acaban ahí. No, ya. Fue tu puta. Ya la abrieron allá, vámonos. Es que agarran aire, ya no tiene fuerza. Si no la arranque la pole es lo mejor. Fue negra. Mira la garra de oreja a la negra y no le hace nada ya. Agujita.